como estan bienvenidos todos ustedes a un nuevo vídeo a este canal bueno amigos hoy estamos en un vídeo un tanto diferente ya que les voy a dar una pequeña información que les va a agradar a ustedes y a mí y es así amigos así es hemos llegado a 400 suscriptores de verdad que mil y mil gracias a todos ustedes por estar ahí dando su like apoyando el canal viendo los vídeos día a día amigos de verdad que mil mil gracias eso para mí es muy significativo y bueno amigos para este especial he pensado hacer un especial preguntas y respuestas así que amigos espero que dejen sus preguntas aquí bajito en los comentarios para que yo pueda responderlas en un nuevo vídeo yo sé amigo que me he tardado en este especial pero por cuestiones del colegio no he podido subirlo pero por fin ya me he decidido a hacerlo ya que hemos llegado a 400 suscriptores esto para mí es algo muy grandioso así que amigos de verdad que mil y mil gracias a todos ustedes por estar ahí siempre apoyando dando su like viendo el vídeo dejando sus comentarios ellos para mí algo muy grandioso muy significativo y de verdad que mil mil gracias a todos ustedes así que amigos espero que dejen sus preguntas aquí abajito en los comentarios para yo poder responder bueno amigos no sé nada más me despido y bye y